Estás escuchando Salsa con arroba pura Salsa Buena Quisiera amar y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar, brutal condena Es mi alma en pena y todo por ella Quisiera amar, comenzar un nuevo día Ser tu amante, ser tu guía No temer a la verdad, que es una sola No puedo amarte y todo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Colmé tu vida de caricias, soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo amigos Como ya se marchó la brisa, mi norte, mi mejor sonrisa Quiero creer Pero hay miedos, pero hay miedos que perduran A pesar de tu ternura, de tus besos, de tu paz No es culpa tuya, esta locura, es solo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Colmé tu vida de caricias, soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo amigos Con ella se marchó la brisa, mi norte, mi mejor sonrisa Por ella Por ella Por ella Por ella A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Ay, por ella me quedé Soñosando como un niño Un niño A ella le entregué mi amor y todo mi cariño También me alejé de todo, incluyendo a mis amigos A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Por ella escribí los versos que yo nunca había podido A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Le di mi vida, le di mi amor No es tu culpa, entiéndelo 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 Una vez más Apareces en mi mente Tú llegaste de repente Yo no pude controlar mi amor y todo mi amor Que tú eres la pureza Que tú eres la pureza convertida en amor Toda para mí Supongo Que me estoy enamorando Quiero tenerte a mi lado Y llenarte de mi amor Y llenarte de mi amor Si, yo supongo 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 que me estoy enamorando de ti Supongo que me quieres amor Y no lo puedes decir Supongo que me estoy enamorando de ti Paso la vida pensando Cómo llegar hasta ti Hoy, otra noche que no tiene fin Hoy, mil recuerdos se agolpan en mí Hoy, la agonía de amar y sufrir Ha golpeado mi puerto otra vez Reprochando mi insensatez Soy el culpable de esta situación Soy, soy el verdugo de tu corazón Yo, me olvidé que vivías por mí Y arrastrado por la tentación De una noche perdí la razón Tú, una dulce sonrisa eres tú Tú, compañera y amante eres tú Tú, renunciaste a todo por mí Tú, renunciaste a todo por mí Y yo, a cambio de poco te di Cuando más te hace falta partir Tú, una dulce sonrisa eres tú Tú, compañera y amante eres tú Tú, renunciaste a todo por mí Y yo, a cambio de poco te di Cuando más te hace falta partir Yo, he intentado mi vida rehacer Y, solamente he logrado avivar Ah, esa ojera que me quema más Ya no tengo un minuto de paz Cuando pienso lo lejos que estás Tú, una dulce sonrisa eres tú Tú, compañera y amante eres tú Tú, renunciaste a todo por mí Y yo, a cambio de poco te di Y yo, a cambio de poco te di Cuando más te hace falta partir Y tú, una dulce sonrisa eres tú Tú, compañera y amante eres tú Tú, renunciaste a todo por mí Y yo, a cambio de poco te di Cuando más te hace falta partir Tú, una dulce sonrisa eres tú Tú, una dulce sonrisa eres tú Mi compañera y amante Nunca he podido olvidarte Tú, una dulce sonrisa eres tú Yo he intentado mi vida rehacer Lo que hago es padecer Tú, una dulce sonrisa eres tú Y yo, a cambio de poco te di Cuando más te hace falta partir Cuando más te hace falta partir Tú, una dulce sonrisa eres tú Renunciaste a todo por mí Y yo, a cambio de poco te di Y el caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es, amor Acuérdate de mí, si mira Si tienes que explicar Qué fue de mí Y que yo, no era tu tipo Ni brillante, ni brillante, ni bueno Ni digno de ti Échame la culpa Échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo, no era bueno El amor que yo tenía Échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo que sí Acuérdate de mí Acuérdate de mí, si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Tú late Si eso te gusta Eso es parte del amor También Y un día de verdad Si dudas Si no juntas Te limpio Corazón Tú por mí No te preocupes Ni te inquietes Ni sufras Con cosas así Échame la culpa a mí De abandonar Nuestro camino No Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo tení Échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo que sí Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Por lo bueno y por lo malo corazón Por todo lo que te di Échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino De abandonar nuestro camino Pero la vida Pero la vida es así Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno Anda y dilo por ahí Estás escuchando salsa Tu cariño se me va Pura salsa hueca Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pensar que de pena yo me muero Eres el dueño de tu amor Fue mi culpa, fue mi error Ea, 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 ea No me quites este amor Reconozco mi error Me robaste el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pensar que de pena yo me muero Se me va Se me va Cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Se me va Cariño se me va Se me va Se me va Es que un amor como el tuyo No lo encontraré jamás Se me va 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 Vida mía Tengo rojo el corazón Por ti perdí la razón Se me va Se me va Cariño se me va Se me va Se me va Fue mi culpa, fue mi error Este castigo, este dolor Como el agua entre los dedos Se me va Se me va Se me va Se me va Cariño se me va Se me va Y de pena yo me muero Muero Se me va Se me va Cariño se me va Se me va Se me va Siento que se va tu cariño También la felicidad Se me va Cariño se me va 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 Esto yo no lo esperaba Siento que el mundo se acaba La vida no vale nada Si no te entiendo llamada Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Igual que te ven los míos Dime Cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto No demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto No demores más De romper el temor Que te impide decir Mi amor Te quiero Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto No demores más De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y algo más Y algo más Si ella supiera Que al mirarla Que al mirarla Me derrito Que siendo yo un hombre No soy nada Y me limito A ser su esclavo Su guardia En su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que me importe más Que ella Que yo la miro En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña en mi alma Y creo un mundo En su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo Si la rozo Que si me mira En un momento Me sonrojo Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que noche es clara Si estoy sola Mi alma llora Que ya no hay nada Que reemplace su presencia Y que me mata Poco a poco Ya en su ausencia Si ella supiera Que extraño Su presencia Y que la amo Como a nadie En mi existencia Si ella supiera Que mirarla Me derrito Que siendo yo Un hombre No soy nada Y me limito Hacerse esclavo Su guardián Su erudito Si ella supiera Que no hay nada Me importe más Que ella Que yo la vi En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña en mi alma Y creo un mundo En su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo Si la rozo Que si me mira Que en un momento Me sonrojo Se adivinará Que yo sufro Si me ignora Que no te esclare Si estoy solo Mi alma llora Que ya no hay nada Que reemplace su presencia Y que me mata Poco a poco Ya su ausencia Si ella supiera Que extraño su presencia Si ella supiera Y que la amo Y que la amo Como a nadie En mi existencia Si ella supiera Si ella supiera Que muero Que muero Por ella Que al mirarla Me derrito Siendo un hombre Me limito Si ella supiera Que muero Que muero Por ella Nada me importa Más que ella Que yo la miro En cada rosa En cada estrella Guajoba Guajoba Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando pensando en ella Qué noche, qué silencio si ella supiera Que estoy corriendo pensando en ella Las luces de los carros que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y estoy corriendo pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Los bares estas horas te están cerrando Hoteles de pareja siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella 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 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Tengo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La duda marca 140 Mueve y están mojadas las carreteras Kilómetros pasando pensando en ella Mueve y están mojadas las carreteras Me salgo imaginando mi duda aumenta Quiero estar, quiero estar con ella Mueve y están mojadas las carreteras Los pueblos del camino ya están durmiendo Y en mi mente solo está ella Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo el camino del alba Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muestra Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de breta Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo muestra Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Sin ti, sin mí La vida estorba No será igual para mí Que va Contenta el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contenta el mundo Y se descubre sola Tu patria salsera por excelencia Arroba Arroba Una salsa buena Llevo una hora Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Y envuelta en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos a dar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Ya no me rindo Cabeza dura Ni recorcero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndote por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Era la tercera vez Que en este mes la veía La cuarta vez no llego No dio señales de vida Yo te creí Que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi recorcero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndote por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Al hombro Fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Que va Que va Que va Que vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabezas duras De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Mi vida De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Yo que creí Que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada Tu página Salsera Por excelencia Arroba Pura Salsa Buena Pura Pura Pura